El programa del adulto mayor abre inscripciones al cabildo, siendo este un grupo de personas que desean buscar y velar por el bienestar del adulto mayor. Este proceso se realiza de manera democrática, donde los integrantes de este programa votan para conformar esta sabeduría. Ellos se eligen con el fin de apoyar los proyectos, de fomentar la cultura del envejecimiento, de fortalecer el programa del adulto mayor. Bueno, tienen varias funciones dentro del programa gerontológico, ¿cierto? Estamos en inscripciones en este momento desde el primero de marzo hasta el 13 de abril. Para quienes estén interesados, entonces les hacemos la invitación a que participen de este bello programa. Y también les contamos que estamos con los grupos gerontológicos dando la capacitación de qué es el cabildo para que los adultos mayores que quieran se postulen. Soy cabildante y quiero volverme a lanzar otra vez, porque la experiencia que uno tiene con los adultos mayores para mí ha sido muy importante. Tengo una experiencia bastante grande porque yo ya he sido, hace ya muchos años que estoy en el cabildo. En el cabildo, por ejemplo, uno vela por los derechos y los deberes de los adultos mayores. El cabildo del adulto mayor es una oportunidad para que las personas aprendan a liderar, pero también a pensar en el otro y buscar los medios para potencializar a cada uno de ellos. Y también a pensar en el cabildo del adulto mayor es una oportunidad para que las personas aprendan a liderar,